Perdimos lo que fuimos en este último tiempo Tal vez la primavera se nos acabó Se fue volando todo con el viento No sé bien cómo pasó Nos fuimos vistiendo de nostalgia Pudimos evitarnos el dolor Creí en el destino, mirabas inocente Tus manos dibujaron una historia de amor Hiciste mi rutina diferente Y el verano se quedó Ahora nos aturda este silencio Y nos causa tanto vertigo Este adiós Este invierno ya se acerca y tú no estás No entendí esta mañana al encontrar en tu sitio un gran vacío Tuve miedo del olvido El frío y la nostalgia ya no me dejan pensar Este invierno comenzamos a perder Los proyectos y los sueños de ayer Este invierno que amenaza se ocupó toda la casa Se muere la rutina Se muere la rutina y no puedo respirar No esperes que renuncia No esperes que renuncie No abandones este juego Guardé algunos besos por si quieres regresar No es tarde para elegirnos de nuevo Te llevaste en nuestro hogar Extraño en casi todos los momentos Te volviste imprescindible al final Te espero con todo mi pecho abierto Sé que aún no todo ha muerto en realidad Este invierno ya se acerca y tú no estás No entendí esta mañana al encontrar en tu sitio un gran vacío Tuve miedo del olvido El frío y la nostalgia ya no me dejan pensar Este invierno comenzamos a perder Las promesas y los sueños del ayer Este invierno que amenaza se ocupó toda la casa Se muere la rutina y no puedo respirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!